¿Cómo en cuánto vendería usted su biografía, Tomás? ¿Cuánto tendría yo que pagar por el que la hiciera? ¿Y tú, Mario? No, yo no, yo no he bajado de 40, 50 pesos. ¿Tú, Dora, la darías más cara o más barata? No, no, yo no lo intentaría, querida. No, no, no hay biografía. Oye, es que hace seis meses nadie sabía quién era Julian Assange. Nadie, nadie tenía idea de que había nacido en Australia, nadie. Y ahora su biografía se cotiza en más o menos millón y medio de dólares. En hace poco. Sí, fíjate que sí. Sí, pero el jefe de Wikileaks, Julian Assange, declaró en una entrevista pública que ha firmado acuerdos por su autobiografía por un valor de más de un millón de libras, lo que equivale a un millón y medio de dólares aproximadamente, y un millón doscientos mil euros. Dice que este dinero le va a ayudar a defenderse de las acusaciones por ataque sexual en contra de las dos suecas que le están haciendo la vida de cuadritos. Otro violador. Sí, sí, sí. Y que no quería escribirlo, pero finalmente tiene que hacerlo, porque la situación no se le presenta nada fácil. Primero con las dos suecas y luego acá con los chuecos del norte. Pero es como también en la política y concretamente aquí, cuando alguien cae en desgracia, algo le encuentran, algo le buscan y le van a encontrar. Y en realidad, aquello pues no fue por violación, sino por rotura no arreglada, no... Negativa de uso de preservativo. Se rompió. Y no... Negativa... Rotura no restaurada. No restaurada. Ese fue todo el escándalo. Fíjate que cuando ya son contratos así de millón y medio por hacer tu autobiografía, en realidad lo que estás pagando es alguien al cual le vas dictando. Tú no te sientas ahí a escribir y a echar cuartillas al bote de la basura. No, tú vas platicándole, vas por la calle o vas a tu trabajo y le vas platicando tu vida al amanuense, el cual después de un tiempo ya te presenta un proyecto y tú le dices, ¿está bien? Y así se hace. Y no tiene un estilo literario definido. Es una serie de entrevistas de un solo individuo con otro. Entrevistas y al final sale el libro. Pues pagaron más por 12 fotografías de la princesa Diana Entoples. Pagaron un millón doscientos mil euros por 12 fotografías que jamás se publicaron ni se publicarán porque se las ofrecen al director de la revista Hola después de que ya pasa un fin de semana en España y le dice al fotógrafo, ¿son todas? ¿esto es el origen? No, tienes más. Le lleva las fotografías y el rollo. Le dice el no. Y le prende un estrella y en ese momento quema el rollo. El director de la revista Hola y quema las fotografías y le paga un millón doscientos mil euros. ¿Por qué las quemó? ¿Por qué no las va a conocer? Porque en ese momento estaban por lanzar Hello en la Gran Bretaña y sabía que de publicar estas fotografías sería vetada su revista. Y jamás se vieron a la publicidad. Por eso te decía yo que se me hace poco para un hombre que tiene tanto poder en este momento, que es el dueño de la caja de Pandora, pues un millón doscientos mil dólares es poco. Para doce fotografías de Didi de un millón doscientos mil euros. Creo que hay que esperar un poco más. Fíjate que el valor está en que en esta biografía puede señalar quiénes le abrieron la puerta a Wikileaks en los sistemas estadounidenses. Ese sería el plus de la autobiografía, porque decir que nació y que usaba los zapatitos azules hasta los seis meses no tiene mayor relevancia, sino cómo fue estableciendo la comunicación con quienes le apoyaron al interior de Estados Unidos para que él pudiera tener acceso a toda esa comunicación. Bueno, yo ya hasta la foto publicaron el que supuestamente dio esa información. Yo vi en la noticia y vi la foto, un hombre joven también. Sí, pero me refiero a cómo se establece la comunicación y todo eso. Sí, pues ya se sabe quién es el responsable, el que le prestó la llave, pues. Sí, pero ¿qué hubo? ¿Qué condiciones se establecieron? ¿Cuál es la frustración de esta persona que lo llevó a...? Sí, 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 el caso previo más famoso es el de Daniel Ellsberg, que trabajaba en el Pentágono y que, pues, sufre una serie de presiones y de amenazas para su trabajo, que es lo que lo obligan a dar a conocer los famosos papeles del Pentágono, que revelaban las cosas terribles que habían hecho tanto el Pentágono como Kissinger, como Nixon, en el ámbito internacional, y lo enjuician, y casi lo meten a la cárcel, se salva por un pelito y sale vencedor, Ellsberg. Y eso sí es importante, dicen los comunicadores, los estudiosos, que esto, con todo y sus consecuencias, pues, son asuntos a nivel de embajadas, de consular, de cónsules, y no están tan avesados en esto del espionaje como lo estarían los de la CIA, los de la DEA, los del Pentágono, y eso sí hasta ahora es secreto absoluto. No son clasificados lo que está sacando esta agencia, no son clasificados lo otro, ¿sí? Y en realidad, pues, creo que lo relevante es cómo este hombre, Julián, se siente inclinado por darlo a conocer, qué es lo que lo lleva a darlo a conocer, porque ganancia secundaria económica no tiene, no tiene ningún tipo de ganancia. Al contrario, le trajo más problemas que beneficios. Pero, ¿qué lo lleva a hacer esta denuncia? ¿Qué motivación tiene? ¿Qué tipo de ética y qué tipo de fantasías o de cambios o de sueños o de idealismos tiene este hombre, no? Porque fuera de eso, no hay una ganancia secundaria real, no hay. No, nadie le está, al contrario, está libre en la red para quien quiera verlo. Claro. ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué lo hizo el otro? El otro lo puedes entender o te puedes imaginar que al estar dentro del sistema, resentimiento, frustración, estrés, lo que hablábamos al principio del programa, el estrés te puede llevar a detonar una traición del mismo sistema que te ha llevado a esa situación, se revierte, puede ser, pero en el caso de Julián, ¿qué? ¿Tiene idea de la trascendencia que puede existir? Porque finalmente, no se preocupe, señor Obama, no hay problema, lo entendemos, y eso ha sido la respuesta de muchos de los gobernantes que se han visto involucrados, ninguno le ha reclamado nada. ¿Por qué? Pues porque no son clasificados. Puede pegarnos a nosotros como población, el comentario que hacían anteriormente respecto a las Fuerzas Armadas, la Policía y todo esto, pero de ahí no va a pasar. Pero ni aún así tiene un impacto tan directo, porque como decía Mario hace un rato, pues es algo que a lo mejor se dijo en una charla de café, pero que no tiene ningún respaldo que esté verdaderamente agrediendo a otra institución. Son opiniones de terceras personas. Algunos los llaman chismorregos. Sí. Pero bueno, por lo pronto ya le ofrecieron millón y medio de dólares, y aunque Washington... ¿Ahí empieza la ganada? Sí, ahí está. Y aunque Washington está furioso y buscando la manera de denunciarlo, pues es muy difícil que tenga los elementos suficientes para que pueda proceder una demanda legal, porque él no hizo nada ilegal. Si Mario manda un correo y yo quiero publicar el correo... Lo más que puede hacer es meterte a mi sitio de internet o a mi página de Hotmail y ver, copiar. Que eso, pues sí es, no llega a delito, pero sí es algo indebido. Sí, es alteración de la privacidad. Es lo que hicieron estas personas. Pero de esto a espionaje, secretos de Estado, que conllevan hasta la pena de muerte, falta mucho, es mucho. Eso es más bien torpeza, usar medios fácilmente infiltrables para decir cosas indebidas. Ese es lo que exhibe al sistema diplomático de Estados Unidos como gente muy inepta, ¿no? Gracias. 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 Gracias.